El tocororo es un ave trepadora endémica de Cuba, en género y especie. En su vistoso plumaje se localizan con facilidad el rojo, azul y blanco, los colores de la bandera cubana, por ello es considerado el ave nacional. Existen dos formas ligeramente distintas, la que vive en la isla de Cuba y callos adyacentes, Priotelus temnurus temnurus, y la que vive en la isla de la juventud, Priotelus temnurus vescus. Es el único en la isla de esta familia, a la que pertenece el Quetzal, ave nacional de Guatemala. Los aborígenes cubanos le llamaban Guatiní, nombre que continúa dándosele en algunas de las provincias orientales. En inglés se le conoce como Cuban Trogon. El tocororo es el ave nacional de Cuba por dos motivos, su espléndido plumaje de vivos colores y por su resistencia al cautiverio. Considerado el ave más bella del país ya que parte de su plumaje en verde recuerda a los campos cubanos, su pecho de plumas blancas, su vientre de plumaje rojo y las plumas azules de su cabeza reproducen los colores de la bandera nacional. El tocororo macho mide unos 28 cm de longitud, la envergadura de sus alas es entre 39 y 39,5 cm. La cola mide 14,3-14,8 cm aproximadamente, mientras que su compañera lo aventaja en medio centímetro. También la cola y la envergadura de las hembras son mayores en varios milímetros. Fuera de esto, la pareja no presenta dimorfismo sexual. Se alternan además en las tareas de incubar los huevos y alimentar luego a los recién nacidos. No se caracteriza por su gran movilidad y suele reposar por largo tiempo con su pescuezo encogido. Permanece así como extasiada ante el paisaje y solo abandona esa posición para procurarse alimentos. En ese momento, sus movimientos son rápidos y precisos, aunque a muy corta distancia. Se le puede ver en los bosques tupidos con altos árboles de variadas especies, como el sopillo, el almácigo y la yagruma. Es un ave pacífica, que permite que nos acerquemos a ella sin huir. El guacamayo cubano, aratricolor, es un ave extinta que pertenece a la familia de los loros y habita en Cuba y las Islas Juventud. Desapareció a finales del siglo XIX. La frente del guacamayo cubano es roja, volviéndose gradualmente anaranjada y luego amarilla en la parte posterior de la cabeza. Tiene áreas blancas sin pelo alrededor de los ojos e iris amarillo. La cara, el mentón, el pecho, el vientre y los muslos son de color naranja. La parte superior de la espalda es de color rojo pardusco con plumas de abanico verdes. El pecho, las plumas inferiores y la cintura son azules. Las plumas de las alas son de color marrón, rojo y azul violeta. La superficie superior de la cola es de color rojo oscuro, que se desvanece a azul en las puntas, y la parte inferior de la cola es de color rojo pardusco. La nota se describe como oscura, de tono negro y gris negruzco. Las piernas son marrones. Al igual que otros guacamayos, ambos sexos tienen la misma apariencia. Los guacamayos cubanos eran comunes en Cuba alrededor de 1800 y probablemente vivían en la isla de la juventud, antes isla de pinos. En el siglo XIX la población de su hábitat aumentó drásticamente, provocando una gran deforestación. Escritos de mediados del siglo XIX muestran cómo eran antes de la extinción. Investigaciones señalan que habitan en la ciénaga de Zapata y la isla de la juventud en Matanzas. El ave es cazada para alimentarse, aunque su carne no sabe bien. Sus nidos son asaltados para tener a los pájaros jóvenes como mascotas. Hasta 1849 la especie parecía poder mantener su estatus, al menos en áreas remotas que nunca habían sido visitadas, pero después la población disminuyó drásticamente y no pudo recuperarse. Se conocen al menos 19 ejemplares bien conservados, incluido el último ejemplar registrado en 1864 en la Vega, cerca de Ciénaga de Zapata, que parece ser el último reducto de la especie. Registros no confirmados muestran que las aves vivieron allí hasta 1885. En 2005 se descubrió una garrapata llamada Sittacobrosus bexteini en un espécimen de un guacamayo cubano en un museo. Se cree que son exclusivos de esta especie, lo que la convierte en un ejemplo de coextinción. El zunzuncito, colibrí zunzuncito, pájaro mosca, o elfo de las abejas, mellisuga elenae, es la especie más pequeña de los colibríes y de las aves en general. Habita solo en Cuba. Fue descubierto en 1844 por el naturalista y científico alemán Juan Cristóbal Gundlach. Se dio a conocer por primera vez en el libro, Las aves de Cuba, escrito por el naturalista y profesor gallego Juan Lembelle en 1850. El nombre científico mellisuga hace referencia a sus costumbres de succionar miel o néctar, y elenae a Elena Buz, esposa de Carlos Buz, el compañero de estudios de Gundlach en Alemania, que invitó y alojó a este en Cuba para estudiar la fauna del país. El macho, de menor tamaño que la hembra, tiene la cabeza y el cuello de color rojo vivo, la espalda y las alas de un tono azul metálico, y el pecho y abdomen blancos grisáceos. La hembra, en cambio, tiene una coloración verde azulada con blanco en pecho y abdomen, y posee manchas blancas en la punta de la cola. Mide alrededor de 5,5 a 6,1 centímetros del pico a la cola, y pesa aproximadamente 1,8 gramos. El macho de la especie es el animal vertebrado de sangre caliente de menor tamaño del mundo. Es más probable confundirlo con una abeja que con un pájaro, debido a su pequeño tamaño. En vuelo agita sus alas unas 80 veces por segundo, lo que le permite permanecer en el aire en una misma posición durante mucho tiempo. De esta forma es capaz de succionar el néctar de las flores, sin la necesidad de apoyarse en estas o en ramas. Durante el apareamiento agita las alas hasta 200 veces por segundo. Su pico es negro y muy fino. La lengua es roja oscura, extremadamente fina y larga, la cual introduce dentro de las flores para alimentarse. Posee el segundo ritmo cardíaco más rápido de todos los animales, y es el ave con la menor cantidad de plumas. Su temperatura corporal es de 40 grados Celsius, la más alta de todas las aves, mientras que durante la noche desciende hasta los 19 grados Celsius para ahorrar energía. El zunzuncito consume la mitad de su peso en alimento y hasta ocho veces su peso en agua durante un día. Su alimentación se basa fundamentalmente en néctar e insectos. El zunzuncito puede ser encontrado en bosques, bosque bajo y jardines en la isla de Cuba y la isla de la juventud. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.